En la actualidad, la televisión y radio pública se financian de recursos destinados por dos fondos, FONTV y FONTIC. FONTIC cobra, recauda y administra los recursos que pagan los operadores de telecomunicaciones por concepto de contraprestaciones. También financia proyectos de conectividad y uso de las TIC. FONTV, por su parte, financia la operación de RTBC y los canales regionales, entre ellos Telecaribe, Telepacífico, Canal 13 y Canal Capital. ¿De dónde salen los recursos? Para FONTV, de las contraprestaciones pagadas por la industria privada. Para FONTIC, de las contraprestaciones canceladas por operadores de telecomunicaciones.